El coronel Guillermo Carreño, comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá, entregó el balance de los casos presentados el pasado miércoles con parapentistas en el centro del valle. Si se nos han presentado situaciones el día de hoy, la primera se nos presentó en el municipio de Trujillo, por el sector del Cerro Azul, donde una persona de 77 años de edad, nacionalidad polaco, de acuerdo a eso en la maniobra de aterrizaje pierde control y se estrella contra un árbol, de acuerdo a eso él queda sostenido en el árbol, afortunadamente sin ninguna situación especial, a las 5 de la tarde ingresa a la estación de policía, donde ya lo estaban esperando unos familiares, es avisado por la misma comunidad, es importante resaltar que los bomberos con la policía fueron hasta el lugar y presentaron el rescate de la persona polaca. Ya el segundo caso, que es un hecho donde muere una persona de nacionalidad italiano, el cual, la información es que él estaba haciendo también el proceso de aterrizaje, se estrella contra el piso, de acuerdo a la información que tenemos, esta persona estaba hospedada en un hotel en Roldanillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? De acuerdo a las situaciones que se vienen presentando, ya coordiné con el comandante del distrito de Roldanillo para hacer una reunión el día de hoy y mañana para que ellos implementen todas las medidas de seguridad y apliquen los procesos, porque estamos presentando situaciones, por ejemplo, nos presentaron situaciones en el distrito de Tuluá. ¡Gracias! ¡Gracias!